...y miércoles punja otra vez de Melec, presidente. Río Bambapi, Melec Shuk y Olmedo Shuk. Empató en Río Bamba el Melec. Es una desconsideración, ya le digo. Al menos pierdan para darle un poco de emoción. Y era el partido que nos faltaba. O sea, que sumamos un... Sí, siete puntos de diferencia. Es una grosería, o sea, pierde interés el campeonato. Así que, ya lo decían así, que juegue con los juveniles o algo. Para darle un poco más de emoción. Porque usted sabe que solo hay dos grandes equipos en Ecuador, ¿no? Melec y los suplentes de Melec. Así que, yo voy con los juveniles. Si no, la emoción. Bien, ha venido recargado de chistes, presidente. Bien, bien.